Un día le dijo a la mamá que quería que le regalara una muñeca de verdad. Mamá, quiero que me regales una muñeca de verdad, pero que sea negra. La mamá abrió al igual que la boca los ojos del tamaño de un plato y no atinaba a decir palabra. Cuando ya se recuperó un poco, le dijo a la niña, ¿de dónde sacas eso? ¿Dónde viste una muñeca negra? Tú siempre me dices muñeca y como soy negra, soy una muñeca negra. Entonces yo creo que han hecho muñecas negras como yo. No, hija, no puedo regalarte una muñeca negra, porque nunca he visto una muñeca negra. Y si las hubiese visto, tampoco tengo dinero para comprarla. Pero mamá, yo quiero una muñeca que sea de mi color, que tenga los ojos de chocolate y la piel como un carbón. Hagamos una cosa, hijita. Pedísela duro a Dios, pero ya me inquieta de rodillas, pero a mí no me escuchó. Pedísela de mañanita, y se la pedí de mañanita antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. La niña esperó a que su padre regresara a casa, luego de su faena de pesca, y le dijo. Papá, ¿me puedes comprar una muñeca negra como yo? Le dije a mi mamá, y no me la compró. Me dijo que se la pidiera a Dios. ¿Cómo que se la pidas a Dios, si muñeca negra del cielo no manda a Dios? Busca tu pedazo de trapo, y hace tu muñeca a vos. Papá, yo no sé coser, yo no sé hacer muñecas. La niña muy tristecita, se fue a llorar a un rincón, porque quería una muñeca que fuera de su color. La mamá, muy preocupada, abrió el baúl, donde tenía guardada su poca ropa, y empezó a reburojar, a rebujurar dentro, a ver qué le podía servir para hacerle una muñeca de trapo a su hija. Al final, encontró una falda café oscuro, que era lo más parecido al color negro, y buscó hilo, aguja y tijera. Y se puso a diseñar una muñeca de trapo para su hija. Y elaboró los ojos con dos botones color café, y también le hizo un vestido con el cual vistió a la muñeca. Luego, se la entregó a la niña, quien con una sonrisa de oreja a oreja, abrazó a su mamá, y se la quería comer a besos de gratitud, por haberle hecho una muñeca de su color. La niña, subiendo la muñeca a la altura de su cara, cantaba y danzaba, diciendo, Mi mamá, muy preocupada, de mí se apiadó, y me hizo una muñeca oscurita como yo. Se acabó mi cuento, sea mentira o sea verdad, que se lo lleve el viento a recorrer la mar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.